Hola a toda mi gente queridísima del signo de Libra, Libra encantada, un placer de estar de nuevo con todos vosotros, os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal, soy Maribel, para quienes me estéis viendo tal vez por primera vez, quiero pasaros las predicciones de la lectura de los pozos del café Libra para toda la semana entrante desde el próximo lunes, día 2 y hasta el 8 de marzo inclusive, y esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros, cuando yo finalice la lectura del café nos retiréis Libra porque continuaré leyendoos mi oráculo maravilloso de las piedras, todo aquello que os tengan que decir para semana entrante, mis piedras y mis espíritus, y aparte os sacaré los numeritos de la suerte en el azar para semana entrante, más esas lecturas especiales para el amor, y los 3 mensajes de los 3 arcángeles, más los mensajes del oráculo del universo divino, recordándoos eso sí, mis Libra, que son predicciones super mega generales, os pueden aplicar en su totalidad a gran parte de vosotros, y tal vez a otra gran parte que no os aplique nada, es lógico y normal, dicho todo esto, mis Libra, y agradeciéndoos por vuestras visualizaciones en mis vídeos, vuestro cariño y los likes que me regaláis, comenzamos, bien Libra, yo veo que lo que es energéticamente vais a arrancar la semana, gran parte de vosotros, muy optimistas, super positivos, brillando, por donde quiera que paséis, vais a estar muy bendecidos, dicen los pozos del café, y mis guías, por los astros, por el universo divino, y por vuestras propias protecciones espirituales, mis Libra, con lo cual una semana super bendecidos, super armónicos, y muy bien impregnados de energías positivas. Aquí me indican a su vez que hay un grupo de Libra que os ha llegado de repente de la noche a la mañana, o esto puede suceder, alguna noticia, o alguna situación imprevista, algo que tal vez no esperabais, algo que parece ser que no ha sido muy de vuestro agrado, que digamos, de acuerdo, pero ante esta situación a la que os aplique esta predicción Libra, vais a obtener resultados y noticias muy favorables para vosotros, con lo cual no tenéis nada de qué preocuparos. Hay otro grupo de Libra con esa orientación preventiva que os brindan mis guías espirituales, que dicen, como que podéis venir estando, ¿no?, un tiempecito para acá, ciertamente preocupados por un tema de salud, estáis muy estresados por esta situación, pero me indican que no va a ser nada grave. Algunos de vosotros estáis pendientes de una prueba médica, Libra, de una o dos pruebas médicas, pero dicen que esto va a salir super favorable para vosotros, con lo cual, mis amores, no tenéis nada de qué preocuparos. Aquí se perciben también algunas molestias en brazos, o en manos, o en muñecas, para un grupo de mis Libra a lo largo de semana entrante. Se perciben también molestias para otro grupo de mis Libra, me marcan de tipo muscular, y también que cuidéis el aparato gastrointestinal, otro grupo de mis Libra, pero dentro de todo esto es orientación preventiva, no son diagnósticos, porque yo no soy facultativo, pero es para que sepáis de qué vais a tener que cuidaros un poquito más semana entrante, y bueno, como siempre os digo, Libra, que acudáis a vuestros facultativos y sigáis al pie de la letra los consejos de ellos. Eso es muy importante, Libra. Aquí va a haber una noticia muy buena, como mucho en siete días, me dicen los pozos del café y mis guías, a nivel laboral. Lo que pasa es que se ve una situación laboral la cual va a requerir de un desplazamiento, y que tal vez tengáis que trasladaros, en algunos casos a otro pueblo, en otros casos a otra ciudad, y en otros casos a otro país. Pero más que al extranjero veo a otro pueblo o a otra ciudad diferente a la vuestra. Si os interesa este puesto de trabajo, desde luego yo veo que en principio es positivo, vais a estar bien, va a estar bien remunerado, con lo cual eso ya es decisión vuestra, mis amores. Aquí me hablan también de un desplazamiento, de un viaje a una casa o a donde algún familiar, o tal vez que os vayáis de viaje de ocio, ¿de acuerdo? Quienes lleváis tiempo de Libra buscando trabajo, aquí se va a presentar, se pueden presentar dos llamadas importantes, se os pueden ofrecer dos ofertas. Una de ellas, desde luego, sí que es bastante interesante, y yo veo nuevos comienzos para un grupo de mis Libra a nivel laboral. Tal vez algunos semana entrante y otros para la siguiente, porque no a todos los que os apliquen las predicciones Libra os van a llegar las situaciones el mismo día, lógico y normal. Personas que trabajáis por cuenta propia, como autónomos, se ve desde luego una semana muy bien aspectada, se ven movimientos de orden económico super positivos. Libra que tal vez queréis emprender, como sabéis que me gusta mirar todas las opciones, Libra que tal vez queréis emprender esa empresa por primera vez, como autónomos, semana entrante, se ve muy bien aspectado también en este sentido. Yo os veo movilizándoos, haciendo gestiones de firmas de documentos para dicha cuestión, y desde luego se ve un arranque con mucha positividad. Con muy buen augurio, me dicen los signos del café, y así me lo corroboran mis guías espirituales. Bien, mis Libra, lo que se refiere a situación sentimental, para quienes estáis solitos, se presentan nuevas personas, aquí puede llegar una persona Libra, me dicen mis espíritus de signo de tierra, para algunos de vosotros, para otros persona probablemente de signo de fuego, y para otros de signo de agua, es lo que me están indicando mis guías, y para otros a lo mejor de otras energías de signo de aire, por ejemplo. Pero es lo que más me remarcan, agua, fuego y tierra, ¿de acuerdo? Pero sois muchísimos, cada uno a adaptar la predicción, como digo, a vuestra circunstancia, mis amores. Yo veo aquí comienzos de nuevas relaciones para un grupo de mis Libra. Tal vez algunos de vosotros ya habéis podido conocer a alguien realmente interesante, y veo que eso va a tirar para adelante, y desde luego, con comienzo de una bonita relación. Quienes no hayáis conocido recientemente a nadie nuevo, están por llegar personas nuevas, pero sobre todo dos personas que os pueden resultar mis Libra bastante interesantes, y que os va a merecer la pena realmente de poder conocer para una posible relación. Quienes ya tenéis buena estabilidad en el amor, yo veo una semana súper bien aceptada. De todos modos, después en las lecturas del amor, os brindaré todo lujo de detalles, tanto para los que estáis solos, como para los que tenéis relaciones, como para los que queréis saber si la pareja se va a comunicar con vosotros. Situación de una casa, de una vivienda, en este caso no veo local, veo casa. Aquí se ve una noticia que vais a tener importante, algo muy bueno que tiene que ver con una casa. Por ejemplo, quienes hayáis solicitado un crédito para una vivienda, probablemente os lo den a gran parte de mis Libra. Quienes estéis esperando por una respuesta de algo que tiene que ver con una casa que os corresponde, o una casa que tenéis en venta, que la podéis vender, se ve esto muy bien, aspectado, sea la cuestión que sea. Aquí sale también para otro grupo de Libra, que tal vez a lo largo de entre semana entrante y la siguiente vais a tener que llevar a cabo unas gestiones, unos documentos de situación ilegal. Es una situación que ya viene de muy atrás, para los que os apliquen mis Libra, que esto os está produciendo una carga bastante pesada, pero esta situación me dice que más o menos en tres, tres, cuatro semanas, dicen los pozos del café y mis espíritus, vais a obtener noticias bastante favorables. Aquí hablan también que otro grupo de Libra estáis llevando también una carga pesadísima, porque no os quitáis de la cabeza a un amor del pasado. Puede ser hombre, puede ser mujer, hablamos de energías. Esta persona es, como que sí que os sigue pensando, yo veo, a mí me dicen los pozos del café y mis guías Libra, que esta persona sigue teniendo sentimientos de amor y de cariño hacia vosotros. Lo que pasa que en estos momentos es como que tiene miedos, toda esta etapa ha querido tal vez como retomar la historia con vosotros, pero los miedos hacen que se escude bastante, su corazoncito se ponga un escudo y está aguantando. Pero yo os digo una cosa, a los que os aplique, esta persona va a llegar un momento, mis amores, en que ya no va a poder más y esta persona va a contactar con vosotros y probablemente os pida que le deis la oportunidad de retomar esta situación sentimental. Es lo que me están indicando, corazones. Bueno Libra, hasta aquí con la lectura del café nos retiréis porque seguimos ahora y continuamos con el maravilloso oráculo de las piedras para después continuar con el resto. A ver, para Libra, son Luna, Venus, Ascendente, los Espíritus, Libra del 2 al 8 de marzo, todo aquello que nos tengan que indicar para Libra. Libra, Libra. A ver mis amores, aquí hay un poquito de todo, vamos a ver. Mis Libra, por un lado, entre 5 o 10 días a mí me están indicando mis piedras y mis espíritus que un grupo de Libra vais a obtener una noticia muy gratificante de algo que tiene que ver con un dinero, un dinero que vais a recibir, sea de lo que sea. Pero aquí hay un grupo que desde luego os llega esta noticia y recibís ese dinero. Aquí hay otro grupo de Mis Libra que os llega una persona de tez clara, ojos claros y cabello claro, dicen mis espíritus de 40 años en adelante, así me lo marcan las piedras, alguien que llega nuevo a vuestras vidas a nivel sentimental y persona que realmente os va a merecer la pena de poder conocer. Noticias también y conversaciones de una situación que va a resultar favorable para vosotros porque aquí dicen que un juez o un magistrado va a hacer justicia a vuestro favor. Esto puede tener que ver con una situación laboral que tengáis pendiente, que la hayáis puesto en manos de la ley o de la corte, que es lo mismo, o puede tener que ver con una separación, con un divorcio en otros casos. Pero aquí sale que se hace justicia totalmente a vuestro favor, Mis Libra. Eso que lo sepáis. Dicen también de la llegada de un familiar de 35 años para atrás, piel clara, cabello claro y ojos oscuros. Aunque el pelo aquí me dicen las piedras que lo puede tener más bien, más que claro, más castaño. Es una llegada, es un encuentro con este familiar o una buena amistad que os va a resultar muy satisfactorio. Aquí me están indicando también, me hablan de petición de convivencia que tendréis por parte de vuestro ser amado otro grupo de Mis Libra. Antes de tres meses me indican. A mí me hablan también de un posible cambio de casa para otro grupo de Libra. Algunos podéis hacerlo semana entrante, otros a lo mejor antes de que finalice el mes de marzo. Y otro grupo tal vez en primavera. A mí me están indicando también para otro grupo de Libra. Reaparece en vuestras vidas, mis amores. Una persona tal vez me dicen mis piedras y mis guías de signo de tierra. Persona de 45 años para arriba, ojos claros, piel clara y cabello claro. Esto es otra predicción. Y esta persona reaparece de nuevo en vuestras vidas. Aquí hay una situación para otro grupo de Libra. que me están indicando de una lucha, de una batalla. Algo que conlleva a unas cuantas personas alrededor de esta lucha, de esta batalla. Pero aquí me dicen que viene estabilidad frente a esta situación. Dicen que también es algo que lo habéis tenido que poner en manos de la ley. Y que también va a salir bastante bien para vosotros. Que es algo, mis Libra, que vais a poder celebrar. Hablan aquí también mis amores de otro grupo de Libra. Que habéis tenido que pasar por muchas mentiras y falsedades por parte de una persona. Dicen mis espíritus del signo de Leo. ¿Vale? Del signo de Leo. Entonces esto os ha hecho que vuestra ilusión o la ilusión que teníais con esta persona o por esta persona se os viniera al suelo, se os viniera al piso. ¿Vale? Pero esta persona puede tardar dos meses, como puede tardar tres Libra. Pero finalmente esta persona viene de nuevo a vuestras vidas. Y ya lo demás, corazones míos, la decisión, lógicamente, será vuestra. Bueno, mis Libra, mis amores, vamos ahora con esos numeritos de la suerte. Para Libra, sol, luna, Venus o ascendente del 2 al 8 de marzo. Para Libra, el número 10, por un lado. El número 37, el 8 o el 88. El 8 y el 88 os lo marcan doblemente, os lo marcan triplemente, con lo cual jugar al 8 al 88, los que juguéis a jueguecitos de azar. Tengo que deciros que el 10 también os lo marcan por segunda vez. A ver, alguno más. Y el 4 y el 44 y el 6 y el 66. Fijaros, sacando la suma numerológica, porque yo también soy numeróloga Libra, la de números que sacamos, la de cifras. Os los anotáis con rotulador verde Libra o bolígrafo verde en un papel totalmente blanco, mis amores, y los lleváis permanentemente en vuestra cartera. Toda la semana. Vamos a sacar ahora esos tres Arcángeles que os van a proteger y qué mensajes tienen para vosotros. Para Libra. Para Libra, sol, luna, Venus o ascendente, Arcángeles. Arcángeles, qué mensajes para Libra del 2 al 8 de marzo. Para Libra, sol, luna, Venus o ascendente, Libra del 2 al 8 de marzo. El Arcángel Ariel, el Arcángel Rafael y Ariel que os va a proteger doblemente. Y Ariel os dice, Libra, tienes que sentirte orgulloso de tu excelente trabajo. Dice la práctica hacia el maestro. Piensa en adquirir más información o capacitación en aquello en lo que tú te quieras preparar, Libra. Rafael te dice, Libra, tienes motivos para la celebración. O con un grupo de amigos o con unas buenísimas noticias que te llegan sobre relaciones también de personas del pasado o sobre niños. Y Ariel en su segundo mensaje os dice, Libra, Libra, el equilibrio es muy importante. Dice trabajar en varios empleos o proyectos a la vez. O convertir tu trabajo en una diversión. Eso es lo que os dicen los Arcángeles. Y vamos ahora a Libra con esos mensajes del universo divino y de vuestras protecciones espirituales. Para Libra, Libra, Sol, Luna, Venus, Ascendente, Libra, para Libra, Universo Divino, protecciones espirituales de Libra, del 2 al 8 de marzo. ¿Qué mensajes? Tienen que darles a Libra. Saltó el mensaje de marcharse. De que alguna situación tenéis que cortar con ella, marcharos y dejarla atrás. Se os presenta un hombre, tanto para chicos que busquéis chico, como para chicas que busquéis chico. Brindándoos todo su corazón, todo su amor y todo su cariño para un grupo de mis Libra. Libra, el universo te abre la puerta de tu recuperación personal y tu felicidad. El Arcángel Uriel os va a estar pasando sus energías a vuestro séptimo chakra. Tenéis aquí también el mensaje del universo divino, del cuerno, de la abundancia. Tras este periodo de carencia financiera para algunos de vosotros, os llega la abundancia. Y los chicos que busquéis chica o chica que busquéis chica, os llega, os aparece una mujer en vuestras vidas totalmente llena de sensatez, en la cual vais a poder confiar para una posible relación sentimental. Vamos ahora con el amor, mis Libra. Para Libra que ya tenéis relación, sea del tipo que sea. Ángeles del amor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué mensajes para Libra del 2 al 8 de marzo? Libra que ya tienen una relación. Para Libra, Libra. Libra que ya estáis con una persona, sea del tipo que sea, la relación dice que tiempo atrás fuisteis engañados o engañadas por otra pareja. Pareja, pero que a día de hoy estáis con vuestra alma gemela. Semana entrante, muy bendecidos en el amor, con vuestro ser amado. Segundo grupo de mis Libra, con relación. Va a haber muchísima más pasión. Semana entrante, vais a conversar, vais a hablar muchísimo más. Y dicen que es tu persona amada, a la cual puedes amar sin miedo. Tercer grupo de Libra. Que le expreseis más vuestro amor y lo que sentís a vuestro ser amado. Que estáis con una persona que es digno, digna de confianza. Cuarto grupo de mis Libra. Semana también, donde va a aumentar esa atracción por vuestra parte y por parte de vuestro ser amado. Con lo cual, fenomenal para gran parte de mis Libra con relación. Ya seguimos y continuamos con Libra solos y solas. Para Libra, ángeles del amor. Libra que ya están solos y solas. Libra soluna de nudo ascendente del 2 al 8 de marzo. Que les viene en el amor. Primer grupo de mis Libra. Os puede llegar una persona de atrás que busca reconciliación con vosotros. Dicen que os merecéis el amor, pero este amor que habéis tenido no ha sido correspondido. Llega una persona nueva que dicen que seguro que se lo ella tu persona de destino en el amor. Y además esta persona con el paso del tiempo os pedirá matrimonio. Segundo grupo de Libra. Os llega una persona que va a ser vuestra alma gemela a quien vais a poder amar sin miedo. Tercer grupo de mis Libra. Solos y solas. Cuidado con alguien que puede venir disfrazado o disfrazada con una máscara. Y no va a ser todo lo que os promete y lo que os dice. Mucho cuidado. Porque actos seguidos llega un nuevo amor que es el amor verdadero. Cuarto grupo de Libra. O habéis conocido ya a alguien con quien hay buenísima química. O lo vais a conocer. Y os vais a conocer muy bien mutuamente con esa persona. Persona que con el paso del tiempo, no demasiado tiempo, os terminará pidiendo compromiso. Bueno, está genial mis Libra. Vamos ahora con esos mensajes para quienes queréis saber si las parejas se va a comunicar. Libra, si las parejas del 2 al 8 de marzo, si se va a comunicar con ellos. Para Libra, Libra. Salió. Salió el zorro y el oso, una persona que os ha mentido. ¿Vale? Ahora parece que viene como de más leal. Vamos a ver uno de los mensajes más de aclaratorios. Para esta carta número 15. Para Libra, Libra. Os piensa muchísimo mis amores. Y sí que terminará comunicándose si no es semana entrante, si en marzo. Si a lo largo de marzo. Segundo grupo de Libra. Si las parejas se va a comunicar con ellos. Del 2 al 8 de marzo. Esto está más... Este tema está más negro. Está muy confundida la persona. Libra, Libra. De momento semana entrante, ¿no? Mis amores, puede que más adelante sí. Tercer grupo de Libra. 2 al 8 de marzo. Si las parejas se va a comunicar. 1 o 2 mensajes más, por favor, aclaratorios para esta carta del anillo. Para Libra. La persona se comunica. La persona os va a pedir compromiso nuevamente. La persona quiere un reencuentro con vosotros. Y vamos a ver para este cuarto grupo de Libra. Si las parejas se va a comunicar con ellos. Del 2 al 8 de marzo. Para Libra, Libra. Se lo está pensando muy mucho. 1 o 2 mensajes más, aclaratorios. Para Libra. No veo que se me hagan entrante, mis amores. Está la carta de la cruz. De momento... De momento no. No quiere decir que lo haga más adelante. Pero para este cuarto grupo yo tengo que deciros que de momento no. No. Puede que a lo mejor en algunos de los casos a lo largo del mes de marzo. Pero vamos. No me lo confirman al 100%. Bueno, mis Libra. Hasta aquí, corazones míos. Con las predicciones de semana entrante del 2 al 8 de marzo. Os deseo una semana maravillosa llena de bendiciones. Si os ha gustado mi vídeo Libra, regalarme un like. Una manita para arriba. No os olvidéis de activar campanita para seguir recibiendo todos y cada uno de mis vídeos. Compartir mis vídeos en redes sociales. Correo electrónico y vía whatsapp. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Y a ti si me estás viendo por primera vez. Y te gusta mi canal y te gustan mis vídeos. Pues yo te invito, claro que sí, a que también te suscribas. Es gratis. Activa campanita también para que sigas recibiendo todos y cada uno de mis vídeos. Libra, os quiero. Un besito, un enorme abrazo de luz. Chao.